Muy buenos días, gracias por acompañarnos a nuestro grupo de estudio, la sesión número 4. Estaremos repasando mucha información con ustedes, así que si usted no está seguro que está en la junta correcta, yo quiero decirle que sí. Muy buenos días, están reunidos con el grupo para estudiar las metas de LCAP, ustedes van a aumentar su conocimiento y capacitación para saber más de lo que son las metas aquí en el distrito, de las metas 1, 2 y 7. Vamos a traer mucha información importante. Soy Ms. Guerrero y soy la administradora aquí en el Distrito Local Central de Involucramiento de Padres. I am the PACE Administrator here in Local District Central. I'm so glad that you've joined us. This is going to be a wonderful session and I'm going to turn it right over to two of our parent leaders, our PAC members that are with us today that are going to get you set up. If you would like assistance with interpretation, quiero presentar a dos de nuestros padres líderes del PAC, que van a presentar la información acerca de cómo estar, cómo participar en esta sesión. So Ms. Hernandez, Ms. Alorza, take it away. Thank you very much, Ms. Guerrero. So good morning, everybody. My name is Elizabeth Hernandez, one of the parents. Gracias, señora Guerrero. Buenos días a todos. Yo soy Elizabeth Hernandez, uno de los padres, y quiero darle la bienvenida a nuestro distrito local central, el grupo de control local para rendir cuentas. Y antes que comencemos la sesión, quiero recordarles que esta es una junta que será presentada en inglés y tendrá interpretación simultánea y también de signo de lengua. Y para escuchar esa presentación en español o inglés, tiene que hacer clic en el icono del globo en la parte inferior de su pantalla y seleccione el lenguaje de su preferencia. Se le participará y escuchará la presentación en el idioma que seleccione. Tenemos el deslice en frente de su pantalla. Ahora en el teléfono, hará clic en los tres puntos donde dice more o más y seleccione el lenguaje de su preferencia. Ahora el micrófono es para la señora Alorza. Adelante. No le escuchamos. Está en modo silencio. Buenos días. Mi nombre es Rocio Alorza. Antes que nada, gracias a todos por estar aquí. Y como dijo mi compañera, esta será una reunión que tendrá traducción simultánea. Para esto, lo que usted debe de hacer, haga clic en el símbolo del número en la parte de abajo de su pantalla. Seleccione el idioma que le gustaría escuchar. Participará y escuchará la presentación en el idioma que seleccione. Los servicios de interpretación también están disponibles en los teléfonos. En los tres puntitos, usted puede tocar y ahí le va a salir los diferentes idiomas, lenguajes, idiomas que tiene. Escoja español y es todo lo que necesita hacer. Gracias. Muy bien, muchas gracias por agendarnos y queremos que participen padres. Si tienen preguntas, puede utilizar el chat porque estamos aquí para apoyarles y ayudarle a participar en esta sección. También queremos, si usted, por favor, le pedimos que se renombre durante esta sesión. Le pedimos que se renombre y también si desea, si estará participando el día de hoy en inglés, en inglés, o perdón, si estará participando en inglés o en español. Así que le demostraré un ejemplo. Ponga su cursor en su cursor en su cursor en su foto ubicada en la galería de fotos y busque los tres puntos en la esquina de la parte derecha de su rectángulo con su nombre. Por ejemplo, por ejemplo, Megan Guerrero, estoy participando, ESP para español. Haré renombrar. Usted puede ver que yo soy Megan Guerrero, estoy participando en español. Así que puse mi primer nombre, apellido y después ESP. Si estoy participando en inglés, es EN. Si no funciona en la participación del Zoom para usted, déjenos saber por medio del chat. Esto se o estaremos utilizando. Esto después cuando entremos a los grupos pequeños para que todos participen. Participamos en el mismo lenguaje. Así que le pedimos que se renombre y agregue el lenguaje en la cual está participando. Nos ayuda mucho y si no, ingréselo en la parte del chat y podemos agregarlo en el grupo adecuado después. Siguiente deslice. Nuevamente, participación por medio de Zoom. Si necesita asistencia técnica durante esta reunión, puede llamar al número que está en su pantalla. El miramos también, puede ingresar su pregunta. Es gusto de verles aquí el día de hoy y que pueda participar. Recuerde que también está el número en su pantalla y el correo electrónico de uno de los miembros de PACE, la señora Zono, y ella está disponible si necesita apoyo adicional. Puede llamarle, puede enviarle un correo electrónico y ella está lista para asistirle. Nuevamente, estamos utilizando el modo de chat y si mantendemos los micrófonos en silencio para que todos puedan escuchar la información. Siguiente diapositiva. Y como dije anteriormente, tenemos nuestros micrófonos en silencio. Por favor, ingrese sus preguntas en la parte del chat. Estaremos ingresando información ahí mismo. Por favor, sea paciente con tecnología. También queremos asegurarnos que usted pueda obtener la información durante esta junta. Y quiero asegurarme, muy bien, ahora el micrófono es para uno de los miembros de PACE. Estará presentando esta información. Ahora el micrófono es para los padres líderes. Estará presentando esta información. Carlos, está con nosotros. Adelante. Ahora los padres líderes nos demostrarán los siguientes pasos. Hola, gracias, señora Guerrero. Bienvenidos a todos. Gusto verles en este día hermoso después de la lluvia, como dijeron. Y sí, tenemos buena energía. Tenemos mucha luz para el día de nosotros. Así que también tenemos una junta llena de información para toda persona que está o que es nueva. Será una buena oportunidad para que todos se actualicen sobre la información. y podrán proveer sus aportaciones en la cual es la razón por la cual espero que esté aquí para que pueda participar. Una de las cosas que necesitamos hacer, necesitamos agendar unas normas, unas reglas en preparación de nuestra junta para que todos se lleve a cabo fácil. Así que primeramente, digo, la señora Guerrero dijo, queremos que se ponga en modo silencio. Yo sé que en veces estamos en el teléfono, pero aún queremos estar presente y se nos olvida silenciar ese teléfono. O en veces le escuchamos que ordenen su comida o le están diciendo a los niños que se vistan o tráfico. Así que, por favor, sea consciente de la junta y el espacio de la junta. Y por favor, quédese en modo silencio. Y si no, igual nosotros le recordaremos, le daremos un recordatorio amigable para que pueda quedarse en silencio, para que podamos continuar con el edificio. Tiene preguntas. La mejor manera de poner, de ingresar sus preguntas y que sea escuchado es póngalo en la parte del chat. Abra el chat en la parte inferior de su pantalla. Y ponga su pregunta en español o inglés. Y alguien del equipo le contestará. Toda la pregunta que debe tener. El siguiente, por favor, sea paciente. Todos estamos en este espacio juntos y yo veo casi 60 participantes. Paciencia es algo que tendremos que ejercitar. Sea flexible y siempre esté consciente que estamos trabajando con tecnología. No estamos en persona. Así que, aun si estuviésemos en persona, tenemos que levantar la mano y esperar nuestro turno. Y la otra cosa es, sea positivo. Siempre haz de o presuma intenciones positivas. Trate de no asumir si alguien tiene una intención negativa por su declaración, sus comentarios. Y si tiene preguntas sobre eso, por favor, pregunte que se le aclare. Todos están, bueno, estamos en esto juntos y queremos asegurarnos que podamos seguir adelante juntos y en una manera positiva. Y reacciones, si puede. Si es magnífico ver sus reacciones durante la junta. Carita feliz, son reacciones de reírse porque eso demuestra que está involucrado, participando y nos da aportaciones al equipo que usted está capturando la esencia y las ideas y la información. Y sí, les provee muchas aportaciones. Así que ellos ponen mucho esfuerzo dentro de estas juntas y preparación. Yo lo he visto, así que es bueno recibir reacciones y esté presente lo más que pueda. Yo sé que muchas de las veces estamos haciendo otras cosas y. Así que trate de estar presente cuando tengamos en este grupo, especialmente si tenemos dos grupos pequeños, sea presente ahí. Y también le pedimos que hable. Use tu voz para contribuir hacia la conversación. Yo sé que a veces puede ser difícil, pero su información, sus aportaciones, lo que usted tiene que decir y su opinión y su punto de vista es importante. Es muy importante para que. Importante que usted hable sobre esos problemas. Y a la misma vez le pedimos a las que somos muy abiertos a la comunicación y podemos pararnos en frente de grupos grandes que poder que sean conscientes que hay otros y necesitamos hacer espacios para la contribución de otros, para que todos podamos compartir en este espacio. Muy bien, quiero introducir a nuestro distrito locales central, nuestros padres de asesor. Bueno, los miembros del comité de asesor de distrito local central 20, 22, 20, 23. Tenemos Iván, Ivania Morales, Rocía Lorza, tenemos a Ana Carrión, a Sofía Villalpando, Marcela García, Yahaira Beltrán, Richard Courtney, Robeca Cortés, Kimberly Vargas, Elizabeth Hernández, Juli Zacarias y mi persona, Carlos Aguilar. Y estamos contentos, orgullosos de ser elegidos por el distrito local central y estamos orgullosos de representarle a todos ustedes. Y si habrá algo que necesita, puede contactarnos, pero esperamos que hagamos justicia y representar sus necesidades, preocupaciones. Pero a la misma vez estamos ansiosos de participar con ustedes mientras continuamos con estas sesiones. Siguiente desliza. Y ahora quisiera introducir a la señora Elorza para que pueda continuar con la conversación. Gracias. Gracias, compañero Carlos. Se lo agradezco mucho. Solo quiero presentar a la señora Elizabeth Hernández, que nos representa en Padres Generales en PAC. Señora Hernández, si gusta presentarse. Buenos días a todos. Yo soy Elizabeth Hernández y yo represento los padres en general. Y ahora el micrófono es para usted de nuevo, señora Elorza. Gracias, gracias. Se me olvidó mencionarles que yo represento el programa de alimentos gratis y a precio reducido. Next slide, please. Aquí les voy a dar un pequeño reporte porque en realidad no hemos tenido, hemos empezado oficialmente nuestras reuniones en PAC. La última reunión que tuvimos fue donde fuimos elegidos en nuestros distritos para pertenecer a este comité y hemos elegido a nuestros oficiales. Oficialmente mañana tenemos nuestra reunión. Así que si gustan acompañarnos, está abierto al público y nos gustaría mucho que nos acompañaran para que vean qué es lo que hacemos ahí en PAC, qué es lo que tratamos. Gracias, los esperamos. Y para mí es un honor presentarles ahora a dos personas de nuestro Comité Asesor Comunitario, CAC, por sus siglas en inglés, que es en donde nos estamos representando, apoyando a los estudiantes de educación especial. No sé si ya se encuentra la señora Mirna Sujaini y mi hijo Muray. Si pueden presentarse, por favor, y darnos su presentación. Gracias. No sé si ya estén aquí. Señora Elorza, perdón, ellos no son los presentadores. Disculpe. Oh, perdón, es que es lo que tengo aquí en la diapositiva, pero si usted nos gusta decir quiénes son los presentadores. Gracias. Ingrid. Hola, yo puedo compartir, pero pensamos que ya los tenía. Los miembros de CAC son Gabriela Manichel y el señor Schuster. Trata de poner las días positivas. Si nuestros miembros nos acompañan, entonces podemos agregarlos a. Definitivamente ellos pueden presentar, pero por ahora sigamos adelante con los resultados de la junta y creo que seguiremos con la señora Elizabeth Hernández. Muchas gracias. Bueno, tenemos varios resultados para la junta del día de hoy. El resaltado número uno es repasar repaso general y el número dos es repaso general parámetros y acciones de meta. El resultado número uno de la cual es 100 por ciento de graduación. Resultados número tres es repasar y analizar la meta dos de el cap competencia para todos. Y el resultado número cuatro es repasar y analizar la meta siete de el cap apoyos para aprendices de inglés y el resultado cinco es colectar las aportaciones. Siguiente desliza. Así que inclusión, ¿por qué decidimos asistir nuestros grupos de estudios el día de hoy? Así que me gustaría que pusiera en la parte del chat uno, dos, tres o cuatro. ¿Cuál es su razón? Número uno es para aprender algo nuevo. Número dos es proveer aportaciones. Número tres, colaborar con otros. O número cuatro, hace clic en el enlace del texto que acabo de recibir. Así que, por favor, ingrese en la parte del chat porque es que ustedes están en esta junta de uno a cuatro que la hizo llegar a esta junta. Esto nos ayuda a nosotros. Así sabemos por qué las personas nos acompañan en estas juntas y de qué es que necesitamos hablar. Gracias. Buenos días a todos. Estoy contenta de acompañarlos. Estamos teniendo dificultades técnicas. Espero que todos me puedan escuchar. Así que vamos a repasar qué es el LCAP y cómo puede estar involucrado. Alguien preguntó qué significa LCAP. LCAP es para el control local y el plan de contabilidad. Así que averiguaremos un poco sobre eso ahora. Sí. Así que queremos estudiar esto y queremos crear entendimiento alrededor de LCAP y para asegurarnos que entre más grande el grupo de padres podemos manejar, también tenemos que tener un entendimiento de estos fondos y cómo el distrito utiliza esos fondos para apoyar a todos los estudiantes, especialmente la población de enfoque. También estamos aquí para capturar aportaciones sobre LCAP. Así que en cuanto hablemos, también queremos que nos dé ideas de sus aportaciones y cómo están funcionando las cosas y cómo podemos mejorar las cosas. Finalmente, estamos aquí para brindar a los padres oportunidades para que formen parte del Comité Asesor de Padres a nivel distrito, en la cual usted ya conocieron tres de ellos, tres de nuestros padres. Esperamos que usted tenga la oportunidad durante los grupos pequeños para agendar o conocer algunos de ellos, más de ellos. Así que la visión del grupo de estudios de LCAP es para ver que hay articulación entre lo que pasa en los planteles y lo que sucede a nivel del distrito. Así que vamos a revisar el texto en amarillo para ver cómo estamos alineados. Para el trabajo de LCAP en las escuelas, los padres repasan la populación estudiantil para los fondos en la nivel de la escuela de SS. Ahora, al distrito local, los padres revisan el grupo de estudio de LCAP por medio de nuestro grupo de estudios, en la cual usted está haciendo el día de hoy. Y también a nivel del distrito, también los padres pueden participar en el Comité Consejo del Plantel Escolar. Pero en vez de la manera que la vemos, se ve muy, se ve muy adecuado. Pero la relación se trata de, bueno, es una página de conexión entre los estudiantes y familias estando en el centro. Y la otra entidad dentro del distrito unificado es que las familias pueden comunicarse y con quién se comunican las familias directamente. Tenemos servicios de padres, comunidad, tenemos las escuelas y los contactos de las escuelas que tenemos. Tenemos contactos dentro del distrito, el distrito en la cual varias personas estarán aquí para representar al distrito igual. Y también tenemos nuestros miembros de PAC, el Comité de Padres y Consejeros y los miembros que en la cual conocerá. Espero que también tendremos más después unos de los consejeros de la comunidad para que nos acompañe. Adicionalmente tenemos ELAC del distrito, el Comité de Consejería de Aprendición de Inglés. Tenemos todas entidades agendándose para asegurarse que mejoría estudiantil sea el centro y que utilicemos los fondos en una manera en la cual es beneficiante para todos los estudiantes. Siguiente diapositiva. Así que nuevamente, ¿qué es el repaso? Vamos a repasar lo básico. ¿Qué es ELAC? El plan de control para rendir cuentas de ELAC, como las siglas en inglés, es un plan de tres años que describe cómo el distrito utilizará sus fondos estatales para apoyar a todos los estudiantes y los estudiantes con mayores necesidades bajo la fórmula de financiación de control local conocido como LSFF. Necesita ser aprobado cada año en junio. También diferentes grupos de las partes interesadas necesitan repasar y proveer aportaciones cada año para ELAC antes de ser aprobado. Así que es un plan de tres años. Estamos en el primer año de un ciclo de tres años. Muchas cosas han cambiado de los años anteriores hasta este año. Y siguiente deslice. Así que estamos repasando las bases de ELAC y basado a las aportaciones de las familias el año pasado. Bueno, los últimos tres años, el ELAC de este año tiene nueve metas y anteriormente teníamos seis, pero agregamos metas adicionales para este año. Así que tenemos nueve metas con 80 acciones y 77 parámetros o indicadores para evaluar el progreso hacia las metas. Y este año hemos sido fundados por 6.3 billones en costo para financiar las acciones. También quiero mencionar que hay dos tipos de acciones dentro de ELAC y hay dos maneras en la cual alocamos estos fondos. Tenemos acciones por medio de los fondos básicos y esos tienen como fin apoyar el progreso de todos los estudiantes. Y también tenemos acciones financiadas con fondos para las poblaciones estudiantil específicas conocidas en las cifras de inglés de ESP. Esto es para aumentar o mejorar los servicios para cerrar las brechas en la equidad para los aprendices de inglés, estudiantes de bajos recursos y los estudiantes de adopción temporal. Usted puede reconocer que esos son tres de los grupos que en la cual son miembros de PAC en el comité. En la cual el comité representa también tenemos el grupo general que representa a todos los estudiantes. Siguiente diapositiva. Así que el día de hoy. La aportación de padres será conectado por medio de thought exchange. Y estas aportaciones se compartirán con los líderes del distrito y locales y también con los líderes de comité asesor de padres en la cual están con nosotros y también comité asesor de distrito para aprendices inglés. Puede regresar a un deslice. Creo que tenemos un poco más de tiempo. O también quiero. Tenemos los miembros de CAC con nosotros. Tiene su tiempo a las 11 de la tarde. No sé cómo queremos agendar la agenda. Me mandaron mensaje y me dijeron que hablarán a las 11. Podemos hacer un ajuste antes que entremos a los grupos. Bueno, creo que continuaremos con nuestra presentación. Y eso será bien. Perfecto. Muy bien. Siguiente diapositiva. Así que empezaremos nuestro estudio y nuestra presentación en la cual se dará para cada una de las metas que estaremos repasando el día de hoy. La meta número 1 en la cual es graduación 100%. Estaremos revisando la meta número 2 dentro de LCAP en la cual es la proficiencia para todos. Y también estaremos revisando la meta número 7 en la cual es apoyo para estudiantes de aprendizaje de inglés. Tenemos personal del distrito local y los empleados con nosotros listos para compartir esa información con usted. Y después de eso estaremos juntándonos y hablaremos sobre esto durante las sesiones de grupos pequeños. Durante esas sesiones o antes de las sesiones lo que queremos que haga es que piense sobre estas presentación. Queremos que piense qué programas o qué talleres o qué servicios y oportunidades son relativo a las metas que estaremos hablando el día de hoy. Cuáles oportunidades existen dentro de su plantel o escuela y dentro de la comunidad de escuelas cuáles programas está consciente de la comunidad de escuelas en el distrito local y en el distrito central. Así que mientras hablamos sobre esto será una buena idea si toma notas. Tenemos tres metas e información que podamos compartir con ustedes. Así que durante nuestra discusión y los pequeños grupos usted tendrá la oportunidad de recordar unas cosas que le importó a usted. Así que también queremos recordarle que si tiene que irse temprano el día de hoy, Thought Exchange está disponible y estará disponible y abierto hasta el 6 de febrero. Así que si aún no lo puede hacer hoy, por favor, siéntase libre. Igual nos puede proveer sus aportaciones e ideas por medio de Thought Exchange. Definitivamente estaremos ingresando esto en la parte del chat, este enlace, pero también puede utilizar el código QR para acceder a Thought Exchange. Esa es la plataforma que utilizamos para colectar información. O colectar sus ideas y sus aportaciones sobre las diferentes metas de LCAP. Así que sin duda alguna deseo. Queremos aprender un poco juntos y sobre la primera meta de LCAP. Así que siguiente deslice. Así que ahora el micrófono es para el señor Dixon Perry y él nos dará más información sobre graduación del 100% sobre esa meta. Particularmente estaremos repasando los parámetros y acciones para esa meta. Adelante, señor Perry. Muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Felicitaciones por el trabajo magnífico que está pasando con Pace. Yo soy el doctor Paxin-Pare. Soy el coordinador de consejero del Distrito Local Central. Estoy aquí para hablar sobre los resultados número 2. El repaso general, parámetros y acciones de la meta número 1 de LCAP, 100% de graduación. Así que empecemos con un repaso sobre la meta LCAP, en la cual es número 1, 100% graduación. El Distrito Unificado se permanece y quiere asegurarse que todos los estudiantes se gradúen, especialmente que se gradúen en colegio y listos para la universidad. Esta meta tiene 10 parámetros, 10 acciones en estrategias. En el año escolar 2021-2022, la meta tuvo 1.6 millones de dólares. En el Distrito Local Central tuvimos porcentajes de graduación, 98%, y también continuamos haciendo trabajo alrededor del distrito y colaborando con estudiantes de la preparatoria, hablando sobre temas de A.A.G., mantenernos coherentes a esta meta igual. Siguiente diapositiva. Así que mientras medimos 100% graduación, el distrito revisa varios parámetros, incluyendo 100% graduación, educación técnica profesional, y dice terminación de cursos A.A.G. Y mientras miramos estos deslíces, tal vez ustedes han de tener alguna pregunta. Y esta es, ¿cuál es el porcentaje de graduación en diferentes escuelas en la cual mis estudiantes han asistido o están asistiendo, y el índice de deserción? O si es el porcentaje de completación, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes que están en diferentes planteles? ¿Cuántos estudiantes están recibiéndose o mejor a nivel de la universidad? Claro, también los prepararemos para colegio y carrera. También está el índice de terminación de educación técnica profesional. También preguntamos, ¿qué tipo de caminos están disponibles para los estudiantes en diferentes locaciones? Cada estudiante en la preparatoria tiene la oportunidad de tener una secuencia concentrada. Así que, ¿qué caminos están disponibles? Hay un enfoque fuerte para cada plantel y que tengan estos integrados en sus clases. Así que, eso se llama plazamiento avanzado. Y hay un gran enfoque para matricular los estudiantes dentro de estos cursos. Y, ¿qué porcentaje están pasando los estudiantes dentro de la examinación anual que se llevará a cabo en mayo? Y también, ¿qué porcentaje de estudiantes del onceavo grado están preparados para colegio? Especialmente para la asesoría anual en inglés y matemática. ¿Están excediendo los estudiantes o están llegando a los requisitos del estado? Siguiente deslice. Y, mientras revisamos acciones bases para la meta número uno, 100% graduación. Esto incluye seis acciones. El total de 91.6 millones de dólares. Así que, LCAP requiere las siguientes acciones. Son programas de opciones. Acción número uno, recuperación de créditos académicos en la escuela de verano. Acción número dos, educación de carreras técnicas. Acción siete y servicios de transición de educación especial. Acción número nueve. Así que, hacemos esta pregunta. ¿Qué tipo de acciones están en plan para que los estudiantes estén listos para colegio y que estén listos para carreras con caminos? Y asegurarnos que los estudiantes de educación especial tengan un plan en la cual conectándoles fuera hacia nuevas oportunidades y que sigan con el cambio de la vida real. Para esos dos deslice que hablé, la pregunta es, ¿qué tipo de análisis y datos y procedimientos se están llevando a cabo en los planteles para analizar las metas que en la cual estaremos hablando durante el año? Pero, pero, y también, ¿cómo se comunica esto a las partes interesadas, particularmente los estudiantes y padres? Siguiente diapositiva. Así que hay seis acciones de TSP bajo la meta de 100% graduación en la cual es, en la cual cierra equidad para los estudiantes de bajos recursos y aprendizaje de inglés y estudiantes sin hogar en la cual se hace a 102.6 millones de dólares. Y, y también tenemos el enfoque de grupos de estudiantes que tenemos apoyo para estudiantes, apoyo y graduación y apoyo para también los programas de colegio, programa de acceso a la universidad, mayor acceso a los programas de colaboración avanzada, bachillerato internacional. También está Link Learning, acción número 8, y también inversiones de CENI a nivel escolar para aumentar el acceso, programas de apoyo para 100% de graduación. Así que tomen un minuto para revisar estos, estas acciones y dentro de la parte del chat ingrese, ¿cuál, de qué tema le gustaría aprender más? Tome 30 segundos para hacer esta pregunta. Bueno. Por ejemplo, puede decir, no conozco mucho sobre este tema, así que le estamos dando 15 segundos más. Muchas gracias. Yo veo la opción 3. Algunas otras preguntas. Si no tiene algunas ahora, entonces este deslice tal vez le inspirará aportaciones mientras entramos a ThoughtExchange. Así que mientras entramos a ThoughtExchange, las últimas, las últimas aportaciones que les diré es, es la idea de, ¿está pasando esto en las escuelas? Este último mes fue el mes de octubre y fue concientización de universidad donde el Distrito Local Central celebró en una manera en la cual tuvimos una feria donde más de 2.000 estudiantes participaron dentro de los planteles. Pero para prepararnos para el colegio, hay acciones que se llevaron a cabo y para celebrar concientización de colegio, el Distrito lo ha hecho. Un punto para tener actividades y asegurarnos que empiece la concientización de colegio en la escuela primaria. Así que siendo ser socios de la Universidad de California de Los Ángeles, la división de instrucción, perdón, de instrucción, crearon unos principios en la cual la escuela deberá de considerar mientras preparan a los estudiantes para educación postsecundaria y más. Y en las escuelas primarias, ¿está pasando esto? Están hablando de colegio dentro de las aulas, es claro sobre lo que se lleva para que el estudiante entre al colegio o a la universidad. Están haciendo claro sobre las metas y preparando a los estudiantes sobre las opciones postsecundarias. Y tres, información y recursos. Bueno, los estudiantes tienen acceso a información y recursos relacionados con la universidad. Aún en una escuela primaria para un currículo y se aseguran las escuelas para preparar a los estudiantes estándares basados a sus grados y en cada año, en cada aula. Cinco, participación de facultad. La facultad integra la información universitaria en las actividades regulares de aula. Pueden decirle, puedes ir al colegio. Esta es la información. Así que prepáremote para la escuela intermedia o la preparatoria. Y también participación familiar. Los miembros de las familias deben tener la oportunidad de adquirir conocimientos sobre el proceso de planificación universitaria. Tienen idea cómo involucrarse en una edad temprana. Y número siete, asociaciones universitaras. Nuestros colegios. Esas son las que el UC recomienda al distrito unificado. Y si no está pasando ahora, aún tienen todo el año para que estas acciones se lleven a cabo. Mientras seguimos con la escuela intermedia. Nuestro componente es que las escuelas intermedias se están asociando con las escuelas primarias. Y están teniendo una idea donde todo estudiante tiene una oportunidad para escoger colegio y cómo pueden navegar por medio de estos caminos. Y nuevamente regresando a los análisis para la preparatoria. Cuáles son los promedios de colegios? Cuál es la línea base para entrar al colegio? Cuáles programas están en plan? Así que con eso yo sé que fue mucha información y nos aseguramos en el distrito local central para llegar a graduación cien por ciento y. Yo le quiero dar las gracias a la señora Guerrero por invitarme y compartir un poco sobre este tema. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias y gracias por sus aportaciones, padres. En la parte del chat y también usted tendrá oportunidad de hablar sobre esto en los grupos pequeños. Así que muchas gracias, doctor. Y seguiremos adelante a la siguiente meta. Señora Zainamon, adelante. Perdón, ahora el micrófono es para la señora Lomeli en la cual nos dará un repaso de la meta dos antes que los presentadores le den información detallada sobre. Las maneras que el distrito está implementando estas metas. Buenos días a todos contenta de estar con ustedes esta mañana estaré hablando sobre el repaso y sobre el repaso de la meta número dos proficiencia para todos. El distrito unificado se segura de que todo estudiante tenga éxito y mejore académicamente sin sin este enfoque. Nuestra meta proficiencia, la meta número uno es cien por ciento graduación, no estará en plan. Así que esta meta tiene dieciocho parámetros y veintinueve acciones en el año escolar veinte, veintiuno, veinte, veintidós. Los gastos de esta meta fueron cuatro punto cuatro cinco billones de dólares. Siguiente deslice. Así que es la segunda meta de el cap. Tiene la mayoría de fondos, así que el número más grande de metros y acciones y estrategias están dentro de la meta número dos. Hay dieciocho metros y veintinueve acciones, con quince de ellos apoyando a todos los estudiantes y catorce apoyando específicamente los estudiantes de aprendizaje de inglés, bajos recursos y sin hogar. En el siguiente deslice verá una continuación de los metros para esta meta. Meta. Usted puede ver que hay muchas metas para la meta número dos, proficiencia para todos. Y puede ver los estudiantes con discapacidades que están en el programa de educación general al menos ochenta por ciento del día escolar y otro por ciento porcentaje de estudiantes cuya elegibilidad para los servicios de educación especial fueron determinados dentro del plan. De sesenta días según las normas y porcentaje de estudiantes con discapacidades quienes recibieron cien por ciento de los servicios especificados en sus IPs individuales de educación. Y también está el indicador local implementación de los estándares académicos y el indicador local acceso a una gama amplia de estudios. Siguiente deslice. Así que este deslice, este subraya el número de bases y acciones en nuestra meta. Si desea revisar cada acción específicamente. Por favor, visita la página web de El Cap y puede encontrarla ahí. Y si no desea en esas páginas, puede revisar. Las aportaciones ejecutivas donde podrá ver visualmente todos los fondos para cada de estas acciones. Y las acciones tienen un total 2.9 billones de dólares. Y estaremos compartiendo el enlace en la parte del chat. Y las acciones para la meta número 2 son específicamente para cerrar la brecha de equidad para los estudiantes de aprendizaje de inglés, los niños sin hogar y bajo recursos. Así que las acciones de ESP de 14 también se subraya en este deslice nuevamente. Si desea ver todas las acciones, puede revisar o visitar la página web de El Cap. Estas 14 acciones tienen gastos de 1.49 billones de dólares. Ahora el micrófono es para la señora Carrie Berger. Muchas gracias a todos por su atención. Buenos días a todos. Gusto de estar aquí con todos ustedes. Yo soy Carrie Berger y soy la coordinadora de la escuela primaria para el Distrito Local Central. Quiero compartir con ustedes un recordatorio y unas de las escuelas primarias y los parámetros. Ahora, como anteriormente hablaron sobre las metas de incrementar los resultados de Smarter Bramance, estamos revisando la distancia en la cual los estudiantes están del estandar para los grados 3 a quinto grado. También revisamos los Dibbles, en la cual es una asesoría que utilizamos para determinar el fundamento de lectura hacia los estudiantes. Estamos viendo el porcentaje de los estudiantes que están llegando a eso en quinto, primero y segundo grado. Específicamente también los estudiantes en grados de 3, 4 y 5, en la cual también se le asesora con Dibbles en caso que hay algunas fallas o su habilidad de lectura o lectura fundamental. Así que queremos compartir con ustedes una de las acciones que estamos tomando dentro de nuestro distrito y escuelas. Enfatizaré algunos. Las escuelas primarias tienen lo que se llama el lenguaje temprano y plan de literatura, conocido como ELP. Es una persona que está encargada en los planteles. Eso significa que el director agenda a una persona asignada que tiene el entrenamiento sobre la ciencia de lectura. Y esa persona es una facilitadora de profesores donde ellos revisan los promedios de Dibbles y de los estudiantes, ayudándoles a los estudiantes a formar grupos pequeños para que durante sus grupos pequeños de instrucciones y este componente del día se están agendando con grupos pequeños de estudiantes. Así que la persona provee desarrollo profesional para el plantel y le ayuda a los profesores a encontrar los recursos que necesitan para estudiantes basados en un nivel de mejoría y cerrando esa brecha para los estudiantes que necesitan desarrollar herramientas. También tenemos, no en todas las escuelas, pero sin cuenta de las escuelas, tenemos profesores de promesa primaria y la posición de este profesor es proveer grupos pequeños de instrucciones en las cuales el tablero número dos es más de lo que el profesor está haciendo en su propia clase. El profesor de promesa primaria saca a los estudiantes o trabaja con un grupo pequeño de estudiantes dentro de las aulas. El profesor trabaja con los estudiantes que han tenido o han trabajado bajo el promedio de Dibbles. Así que nuevamente queremos cerrar esa brecha y proveer mediación para los estudiantes que necesiten apoyo adicional. Así que tenemos 50 escuelas. Bueno, esas escuelas pueden administrar las y también tenemos dentro del Distrito Unificado de Los Ángeles, tenemos desarrollo profesional para los profesores dentro de las herramientas fundamentales. Tenemos entrenamiento sobre la ciencia de lectura con cartas por un especialista de lectura y también tenemos entrenamiento sobre Orton-Gillingham en la cual es una estructura de cómo podemos enseñarle a los estudiantes y cómo puedan desarrollar sus herramientas de lectura. Y los profesores están recibiendo entrenamiento de desarrollo profesional por medio de un libro de estudios y también varios entrenamientos que pueden hacer como un grupo durante el tiempo de los martes o independientemente. La División de Instrucción ha ofrecido un grupo y intervención. Sabemos que los estudiantes de tercero o quinto grado están teniendo dificultades de lectura, especialmente después de la pandemia, cuando estaban aprendiendo en línea y tal vez habrán algunas diferencias en su nivel de habilidad y poder leer. Así que estamos ofreciéndoles a las escuelas intervenciones en la cual son para los estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado. Los profesores se les podrán entrenar y recibirán los materiales para el programa de Reading Horizons y también tendrán entrenamientos de seguimiento mensualmente para que puedan utilizar este programa en grupos pequeños para los estudiantes más grandes en la escuela primaria. Ahora, en términos de desarrollo profesional, mi persona y otra comunidad de escuela y las coordinadoras y expertos han proveído PDs alrededor de analizando sus datos y planeamiento. También dentro del distrito local, el enfoque ha sido escritura y hemos estado ofreciendo desarrollo profesional para los directores y empleados de cómo desarrollar la habilidad estudiantil y asegurándonos que todos los estudiantes se les esté proveyendo aportaciones que están alineados a los estandares. Nuevamente, en el desarrollo profesional, estoy viendo estudiantes y su estatus y la asesoría y intervenciones para dentro de las clases y fuera de las clases. Y yo sé que todos ustedes saben, ya tenemos tutoría después de escuela, tenemos varios programas que se ofrecen. Estoy apoyando a todas las escuelas especial programadas con Springboard, no está en este deslice, pero quise agregar esa información. Esas son una de las cosas que estamos haciendo para apoyar la lectura de la escuela primaria e instrucción y dentro del distrito también. Gracias, gracias por proveer esas aportaciones, información científica, también hablaremos sobre matemáticas dentro de la misma meta, que es la misma meta 2, en la cual incluye lo que estamos hablando sobre el arte del lenguaje y ahora hablaremos un poco más sobre matemáticas. Deseo introducir al señor Ricardo Romero. Buenos días. Yo soy Ricardo Romero, yo soy la coordinadora de matemáticas y, similarmente, lo que mencionó Carrie Berger sobre literatura matemática, tiene un enfoque mayor para los estudiantes tercer a quinto grado y se le asesora en los resultados de Smarter Pralence. Y sabemos que una de las metas es medir la distancia de proficiencia. Una de las acciones que estamos tomando en los planteles y alrededor del distrito es darle a los estudiantes una oportunidad de practicar y que los profesores monitoreen esas prácticas de matemática y asesorías. Una de sus asesorías de cada quinto grado se llama Angelastic Mat. Este año están tomando lo que se llama Pre and Opposed, así que padres, si por cualquier razón su estudiante tiene los resultados de una prueba y no se ve bien, no se preocupe, es una pre prueba y significa que no hemos llegado a todos los estandares. Sin embargo, cuando haga la prueba esperamos crecimiento, así que es una manera como usted, para usted como padre, como puede comparar a su estudiante como está haciendo matemática y también revisando una prueba después. Durante conferencia de padres recomiendo que usted hable con el profesor de su estudiante y que le explique cómo hicieron en su asesoría de Angelastic, especialmente de cada quinto grado. Es una buena manera y poder monitorear y cómo están haciendo con los números de fundamento para los estudiantes de tercero y quinto grado es muy parecido. Toman prácticas y asesorías del estado, conocido como Smarter Balance y trata de medir cómo están haciendo los estudiantes. Así que es una manera parcial y así puede ver cómo están haciendo progreso los estudiantes. Estos son los estudiantes de tercero y quinto grado, entran en la línea y practican con la prueba. Es una prueba donde pueden practicar y el viernes pasado pasaron las prepuebas. Así que especialmente padres de tercero y quinto grado, yo les recomiendo que le pida y le pregunte a los profesores sobre el progreso de su estudiante de tercero y quinto grado. Y también cómo planean apoyar los estudiantes para asegurarse que hagan mejor en esta prueba. Muchas de las veces a unos estudiantes, bueno, similarmente a literatura, tenemos profesores más matemáticas dentro de escuelas selectivas. Su enfoque es trabajar con los estudiantes de kinder a segundo y unos estudiantes de tercer grado y crear lo que llamamos las herramientas de números. Como literatura tiene herramientas fundamentales, matemática también lo tiene. Los estudiantes necesitan entender nuestro sistema básico, como es que contamos a nueve y cambiamos a diez y continuamos a otro valor. Así que ese es un concepto clave porque le permitirá a los estudiantes que cuenten hacia adelante o que cuenten a revés. Eso, pero no también que se memorice, pero no solo memorizar, también que entiendan en nuestro sistema. También las escuelas están alineados. Tienen programas de intervención y después de escuela. Especialmente, bueno, siento que matemática es una de las áreas que necesitamos para crecer la escuela. Muchas de las escuelas están enfocando con literatura y tratando de apoyar a los estudiantes que están teniendo dificultades en matemática, ya sea después de escuela o sábado. Y el distrito ha seleccionado varias aplicaciones digitales y las escuelas hacen la opción de esa. Una se llama STMath, tal vez ustedes la conocen como Gigi o es un pingüino, y otro conocido como Zern. Y todos los estudiantes pueden utilizar esa aplicación digital en la escuela y en casa. Así que si su estudiante necesita practicar matemáticas, entonces pueden utilizar STMath o Zern en casa. Nuevamente, si por cualquier razón necesita apoyo o no tiene conocimiento, el plantel es ayudarle. Queremos ayudarle dentro del plantel y yo le recomiendo que haga una cita con el profesor o un coordinador que sobreve este programa para que le expliquen un poco sobre estos programas si está interesado. Ahora, en términos de desarrollo de profesión para los profesores, queremos que los profesores revisen sus datos, no solo ellos, pero que sigan los siguientes pasos que hagan con los datos. Así que la pre-prueba es un indicador de cómo están haciendo los estudiantes pasadas ciertas pruebas y hablan sobre lo que necesitan trabajar para trabajar ciertos aspectos en matemática. Nuestro enfoque es que los estudiantes pueden hacer mejor en nuestra pre-prueba y para los otros estudiantes de Smarter Balanced, esa es la meta. Una iniciativa grande en las escuelas que queremos, especialmente en el distrito local, queremos es algo llamado fluidez. Esta es una manera donde los estudiantes pueden saber cómo manipular números. No queremos que los estudiantes se memoricen las multiplicaciones y se le olviden y después no saben cómo llegar a ese número. Así que la fluidez de números y este programa que están utilizando las escuelas son estudiantes. Ustedes tienen que entender por qué multiplicamos y se les olvida cómo manejar o manipular nuestro sistema de números para llegar a esa respuesta. El año pasado nuestro desarrollo profesional también se enfoca en conversaciones, algo en la cual llamamos soluciones y caminos en matemática. Yo sé que varios de ustedes dicen, bueno, es el nuevo matemática. No es nuevo matemática, es otra manera de asesorar matemática. No solo se trata de la respuesta. Muchas de las veces las pruebas no les importa la prueba. En veces la pregunta le da la respuesta a los estudiantes. Lo que pide es, queremos asegurarnos que los estudiantes conozcan el proceso. ¿Cómo llegas ahí? En veces la pregunta se trata de cuál procedimiento utilizará para llegar a esta respuesta. Queremos que los estudiantes se enfoquen en eso. Así que padres, si ven eso en casa, dándole la respuesta está bien. Queremos que los estudiantes conozcan y sepan matemática, pero también pregúnteles, ¿cómo lo hiciste? Esa es una de las maneras en la cual usted como padre puede apoyar a los estudiantes y entender cómo sienten o qué piensan sobre matemática. Gracias por el tiempo, Megan. El micrófono es para ti. Gracias por demostrarnos toda esa información, Carrie y Ricardo. Rápidamente, para los padres de aprendizaje de inglés hay mucho conectado a estas metas y los fondos y los resultados. Así que aprecio que hayan explicado esto en una manera que podamos conectar a lo que vemos en las escuelas. Así que hay tres piezas a esta meta. Aún estamos en la meta número dos, ¿verdad? Doctora Parade, doctor Zucco, uno, 100% graduación. La meta dos es aún estamos aquí. Estaremos revisando nuestra población de educación especial. Y yo sé que eso nos llevó a la meta siete. Y espero que podamos regresar y encontrar el deslice para los estudiantes de educación especial con dificultades. Y ahora quiero introducir a la señora Yolanda Bueno. Así es como sigue. No sé si la señora Bueno trajo deslices. Bueno, para los resultados dos dijimos sí. Así que para los resultados número dos. Gracias por su paciencia. Muchas gracias a todos por su paciencia. Siempre pedimos su paciencia con tecnología. Tenemos varios presentadores. Y en el distrito local central queremos asegurarnos de traerle los expertos que están haciendo este trabajo diariamente con las escuelas. Así que muchas gracias por su paciencia. Y con eso estamos hablando de proficiencia para todos los estudiantes y con lo que está trabajando la división ahora es incrementando inclusión y oportunidades para estudiantes con discapacidades y clases de educación general. Nuestra meta es 80% de los estudiantes en educación general y 80% del tiempo. Y con eso significa es que los equipos de IEP se agendarán para hablar sobre el apoyo individualizado para los estudiantes y trayendo el apoyo hacia el proceso de educación general. Y así pueden tener acceso los estudiantes y el programa basado al apoyo que necesitan. La mayoría de los estudiantes están en cuatro currículos significa que es basado en su diploma. Está incrementando su acceso a hacia. Así, así que están trabajando esto con sus amigos. A la otra parte es asegurarse que los estudiantes tengan esos servicios que necesitan para poder mejorar hacia las metas de IEP. Y proveyendo acceso igual, 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 como hablar sobre la necesidad estudiantil individual y. Con los servicios, varios estudiantes tienen variedad de de servicios. Puede ser un servicio de habla o puede ser. Puede ser terapia ocupacional o física. Así que todos estos servicios, el propósito es incrementar su acceso hacia al perfil, a su perfil de instrucción. Estos servicios son hechos, son creados para proveerle esto. La división tiene mucho plan para para asegurarle que los estudiantes reciban esos servicios. Y padres, le damos la bienvenida de pedir esos servicios y revisarlo de frecuencia. Y asegurarle que se le provea, como se indicó en la IEP de los estudiantes. Así que mientras los estudiantes entran a la preparatoria, también hay servicios de transición para estudiantes con discapacidades, donde un profesor de servicios de transición para los estudiantes hacen inventario, se prepara para la escuela, hacen trabajo, hacen otras oportunidades aparte de la preparatoria. Y los estudiantes pueden ver el centro de transición. Así que hay un plan para seguir adelante después de la preparatoria. Dentro de la junta de IEP, el equipo estará hablando sobre esas necesidades. Y varios de los estudiantes también son estudiantes de aprendizaje de inglés. O estudiantes de inglés a inglés. O estudiantes que han sido estudiantes de tiempo largo de inglés. El equipo de IEP puede esperar. Basado a su reclasificación, para que tengan la oportunidad de desistir otras clases. Eso es lo que estamos haciendo para apoyar proficiencia para todos. Sí, muchas gracias y gracias por compartir la manera en la cual usted y su equipo y la división está apoyando acceso o con acceso hacia todos los estudiantes con IEPs. Hay muchos recursos y yo sé que padres en sus escuelas esperamos que pueda obtener esa información específicamente, mientras tiene que ver con su estudiante y su meta de IEP especialmente. Muchas gracias, señora Bueno. Y también podemos hablar sobre eso en los grupos pequeños. Disculpe que esta información no estaba visual. Para que usted podrá verlo mientras hablaba la señora Bueno. Así que nos vamos a asegurar de tener la información cuando compartamos los estudiantes con todos. Señora Bueno, no necesita deslices. Ella sabe de lo que habla. Así que muchos trajes. Espero que eso fue comprendido para todos. Así que eso es para el resultado número dos y la meta número dos. Y ahora estamos viendo a la meta número siete. Es el resultado número cuatro. La meta siete para los estudiantes de apoyo. Espero que el señor Agustín González esté con nosotros para poder presentar esta información. Y estamos avanzados de calendario. Con nuestro tiempo, porque tuvimos que cambiar reportes de uno de los. Padres líderes, espero que pueda acompañarnos. Señora Guerrero. Bueno, el equipo de CAC está aquí y creo que están listos. Muy bien. ¿Desea hacer eso ahora? Sí, claro. Es bueno. Gracias. Después de escuchar a la señora Bueno. Y ahora le daremos eso ahora. Gracias. Sí, gracias. Señora Porter, ¿puedes compartir tu pantalla? Sí. Perdón que les interrupe. Los presentadores no están con nosotros. Les dijeron que hasta las once y diez. El señor González está aquí. Bueno, se sienten flexibles. Yo me siento flexible. Gracias a todos. Señor González, bienvenido. Y gracias por acompañarnos. Estamos siendo flexibles con nuestro calendario. Pero qué bueno que está aquí para compartir con nosotros sobre la meta siete. Hablamos sobre la meta uno. Cien por ciento asistencia. Repasamos la meta dos. Con los resultados y propiciencia para todos. Para arte de lenguaje, matemáticas y estudiantes con necesidades, con discapacidades. Ahora seguimos adelante con la meta siete. Y hablamos sobre el apoyo de aprendizaje de inglés. Estudiantes de aprendizaje de inglés. Gracias por estar adelante, señor González. Hola a todos. Un placer estar con ustedes. Yo soy Gustín González y yo soy el director de lenguaje dual en el Distrito Local Central. Tenemos unas acciones para la meta siete. Gracias por su paciencia. Parece que estamos teniendo dificultades técnicas del sonido. No sé si todos lo escuchan o solo yo. Bueno, trataré de utilizar... Bueno, trataré de utilizar... Nuevamente, soy Agustín González. Soy el director de aprendizaje de inglés en el Distrito Local Central en Cuaje Dual. Así que repasaré rápidamente lo que pueda sobre estudiantes de aprendizaje de inglés y el apoyo que les proveemos en los planteles. Si tiene preguntas, por favor, haga sus preguntas en la parte del chat y podemos ayudar lo mejor que podamos mientras aprendemos juntos sobre cómo podemos apoyar a los estudiantes de aprendizaje de inglés. Siguiente, siguiente desliza. Así que un repaso de meta siete. El resultado de meta siete de LCAP tiene 38 parámetros, 5 acciones y estrategias. Y para alcanzar esos objetivos durante los tres años de LCAP, una acción respaldada con fondos básicos que tiene como fin apoyar el progreso de todos los estudiantes. Y cuatro acciones respaldadas con fondos de ESP que aumenta o mejoran los servicios para eliminar las desigualdades de equidad para los aprendices de inglés. Así que muchos fondos se está implementando para apoyar a los estudiantes de aprendizaje de inglés. Es lo que estamos buscando nosotros en el distrito local central y todo en tu distrito completo. Es como somos muy estratégicos sobre los fondos que utilizamos y más importante, qué es lo que queda atrás. Si estamos invirtiendo mucho dinero y este es el enfoque de LCAP y los resultados y cuál es la inversión. Eso es algo en la cual yo soy responsable para el distrito local central, asegurándonos que eso se esté utilizando en una manera eficaz y de equidad. Siguiente desliza. Parte de eso es como medimos el progreso con los siguientes parámetros. La reclasificación. Aprendices de inglés que son reclasificados para el quinto grado es muy grande. Quiero enfatizar eso para los padres. Queremos que entiendan que si un estudiante está aprendiendo inglés de kinder, de K a quinto grado, y si no reclasifican y no se le da el apoyo a otro lugar y no están proveiendo intervención, cuando entran a la escuela intermedia o preparatoria, tienen que tomar al lado con las clases de inglés, tienen que tomar clases de contexto. Tienen que tomar una clase designada de ELD. Al mismo tiempo, por ejemplo, si tiene un sexto periodo, dos de esas clases será para inglés y le dé designado igual con otras áreas de contexto, pero no permitirá que los estudiantes tomen esas clases de lectivos que necesitan. Así que es muy importante que reclasifiquen antes del quinto grado. Esa es parte de lo que me gusta empujar, es para ayudarle a las escuelas y asegurarse que estén tratando de, estén tratando de una manera efectiva para reclasificar los estudiantes hacia grado quinto, hacia quinto grado. Cuando llegue a la escuela secundaria y preparatoria, es mi trabajo. Pero también queremos que los estudiantes tengan progreso de proficencia. La manera que queremos que piensen es que cuando tenemos en una aula, necesitamos demostrar el promedio de los estudiantes dentro de ELPAC, revisar qué tan cerca están de un nivel de ELPAC hacia el otro. Eso se llama el nivel de Arquía. Cuando toman una prueba y proveen intervención necesaria dentro de las aulas, eso es lo que llamamos el pilar número dos. Y en veces lo hacemos como el pilar número uno. Pero más importante, si los estudiantes no están mejorando, entonces el pilar tres es, ¿qué es la instrucción de uno a uno? Lo que estamos haciendo, asegurándonos que los estudiantes estén mejorando de nivel uno hasta el nivel cuatro de ELPAC, en la cual incrementará la habilidad para ser elegible y poder reclasificar. Y queremos que todos los estudiantes obtengan un cuatro en el ELPAC subitivo, porque esto enfocará en la intervención para poder reclasificar los estudiantes nuevamente. La meta es hacerlo antes del quinto grado. Megan, parece que había una pregunta en la parte del chat. Sí que hay varios mensajes. Un mensaje, un padre quiere saber, ¿qué es un aprendizaje de inglés? ¿Es algo bueno o algo malo? Yo tengo una estudiante de cinco años y quiero saber. Buena pregunta. Bueno, lo que pasa es que cuando matricula un estudiante por primera vez, ellos tienen que llenar una encuesta. Dentro de la encuesta, lo que nosotros buscamos es si un estudiante ha tenido, han sido expuesto a otro lenguaje aparte de inglés. Si usted dice que han tenido, han sido expuestos a otro lenguaje más que inglés, entonces ellos se hacen un estudiante de aprendizaje de inglés. Y en cuanto hemos identificado estudiantes de aprendizaje de inglés, podemos proveerles de kinder a quinto grado, le podemos proveer instrucción en lo que le llamamos lenguaje designado. Aunque el estudiante hayan tenido, han sido expuesto a otro lenguaje, se le va a enseñar en inglés. Pero durante este tiempo designado, es muy específicamente al lenguaje que necesitan para pasar estas pruebas y reclasificarlos. Es como sorbete. Piénsalo así. Tienen su sorbete original durante la sección de arte de lenguaje. Y también les dan otro sorbete en su lenguaje designado. Todos enseñan inglés, pero define que esté agendado hacia el lenguaje inglés para que los estudiantes sepan el inglés bien. Y las herramientas bases necesitadas para literatura, en la cual será phonics, fluencia, vocabulario. Y eso es algo adicional agregado. Es algo bueno ser identificado como estudiante de aprendizaje de inglés. Si un estudiante está perdiendo por un poco, digamos en kinder, están en el nivel 3 de ELPAC con esa intervención o la instrucción enfocada o el ELPAC designado o en otras áreas de contexto, como por ejemplo ciencias, historia, les están dando ciertas áreas de contenido en la cual les ayudará a pasar esa prueba de subitivas más rápido. Es fácil pasar kinder primero y segundo. Eso es más fácil. Más después es donde tenemos que proveer intervención específica durante el día, después de escuela o los sábados. Es donde les apoyamos. Espero que pude contestar esa pregunta. Nuevamente, para alcanzar esos enfoques, ELCAP incluye las siguientes acciones por medio de los fondos de ESP para cerrar las brechas de equidad para los grupos estudiantiles específicos según el ECFF. Bueno, tendrá servicios para aprendices de inglés, ETQ, también apoyos para recién llegados internacionales, intervenciones. Tenemos español que se está enseñando como un lenguaje primario. Tenemos coreano también, el lenguaje que se enseña, mandarín. Y también tenemos francés. Y hay varias escuelas que ofrecen español y coreano. Y ELCAP también incluye las siguientes OPS, acciones de TSP. ETQ hacia el 12º grado. Apoyos para recién llegados internacionales. Es muy grande porque tenemos muchos estudiantes internacionales que están llegando. También hay intervenciones para probables aprendices de inglés o largo plazo. Y esos son estudiantes que han estado en el programa de 0 a 4 años y son identificados como estudiantes de aprendizaje de inglés. Nuevamente, queremos enfocarnos en ellos porque no queremos que estén en tiempos largos dentro de aprendices de inglés. Ahora estoy agendando juntas con todos los distritos locales centrales y estaremos proveyendo fondos para las escuelas en la cual podamos identificar las escuelas que tengan población más grandes, conocidas como probables aprendices de inglés. Y para poder agendarnos con usted como padre y también con el estudiante para que entiendan todo el proceso, los requisitos que necesitamos para que lo clasifiquen. Y también intervención para aprendices de inglés a largo plazo. Sabemos que los estudiantes han estado ahí mucho tiempo, por ejemplo, y es nuestro trabajo intervenir, probar intervenciones, proveer apoyo los sábados o después de escuela, o dentro de cada sección. Porque esto solo tiene que ver con los estudiantes de la escuela secundaria y preparatoria. Y queremos proveerles la habilidad de pasar la prueba de subitivo y pasar y tomar un adictivo o las clases que necesitan para graduarse. Regrese, por favor. Ahora, en el chat, se me olvidó. Y lo abriremos a algunos comentarios. Por favor, cuáles de esas acciones desea aprender o conocer sobre. Señora Saint-Amont. ¿Tutorías o será el plantel? Bueno, yo voy a contestar esas en la parte del chat. Porque son buenas preguntas sobre las aplicaciones. Así que yo contestaré las preguntas del chat. Yo sé que pedían su información de contacto. Por favor, ponga eso en la parte del chat. Y también preguntas de cómo tiene, cómo se agenda esto para. Entraremos a la sección. Grupos pequeños. Y gracias, señor González. Gracias, Megan. Es un placer estar con ustedes, especialmente con los padres. Estoy aquí para apoyarles. Está ingresando mi celular. Si me llama, trataré de contestar. Si no conteste. Si no puedo contestar, por favor, mándeme un texto. Y le daré la más información que pueda para ayudar a apoyar a su estudiante. Se trata de nuestros estudiantes, especialmente de los estudiantes aprendizados en inglés y poder reclasificarlos. Gracias. Y les deseo un bonito día. Ahora con la señora Zayneman y entraremos a los grupos pequeños para que podamos capturar sus aportaciones y preguntas, padres. Este es el corazón del trabajo que queremos hacer juntos. Porque hemos demostrado nuestro aprendizaje y conocimiento, porque tenemos tiempo de hablar y enseñarle a otros sobre esta información. Hemos estado hablando mucho. Queremos darle la oportunidad de compartir. Y también queremos tiempo para los reportes de CAC. Señora Zayneman, gracias. Yo veo a la señora Winnie, la señora Porter. Tenemos tiempo. Creo que ellos están agendados de hacerlo después de las 11.10. Necesitamos tiempo de procesar y tendremos ese reporte al final. Siguiente deslice. Como dije anteriormente en la presentación, hablamos sobre Thought Exchange. ¿Puede compartir lo siguiente? ¿Qué cambios recomendaría que el distrito debería realizar al LCAP para continuar apoyando a todos los estudiantes y cerrar las brechas en la equidad? Pero antes que entremos a nuestro Thought Exchange, estaremos agendándonos en grupos pequeños. Siguiente deslice. Dentro de los grupos pequeños, la pregunta es, la pregunta que, antes que demos las ideas y aportaciones a las cosas que necesitan cambiar, hablaremos sobre los programas. Por ejemplo, piense en qué programas, talleres, servicios u oportunidades relacionadas con estas metas existen en su escuela. O sea, qué tal es su comunidad de escuela, distrito local, distrito central. Así que en PACE usualmente utilizamos cuál es uno de los brillos en los crecimientos. ¿Qué programas adicionales de enriquecimiento o intervención ofrece su escuela para apoyar a los estudiantes? Siguiente deslice. Así que mientras tenemos nuestras conversaciones, queremos que, o asegurándonos, asegurarnos que estemos listos para trabajar juntos y tener conversaciones juntos. Y creo que el señor Aguilar habló sobre estas normas y reglas sobre conversación. Queremos asegurarnos que tomemos tiempo de detenernos y escuchar y parafrasear, si no estamos seguras, lo que se ha dicho. Y confirmar lo que alguien ha dicho, recuerde de poner sus ideas a la mesa, sobre la mesa y también hacer preguntas. Queremos también prestar atención a sí mismos y a los demás y asegurándonos que todos tengamos un espacio para participar en la conversación que no se ha dominado por una persona también. Estaremos proveiendo datos para apoyar sus ideas y también presumir intenciones positivas. Estamos trabajando cercamente y todos están aquí juntos para asegurarse que los estudiantes tengan éxito. Siguiente diapositiva. Así que los grupos pequeños estarán repasando las acciones actuales para las metas 1, 2 y 7 para mejor entenderlas. También compartir ideas sobre los puntos fuertes y cambios sugeridos. Y también registrar. Estaremos registrando las sugerencias en toda la exchanging individualmente. Creo que estamos listos para entrar a nuestros grupos pequeños. Entonces los abriré. Le hemos asignado un grupo basado al lenguaje. Si usted ha indicado inglés o español. Si le asigno al grupo equivocado, por favor, sálgase de ese grupo, regrésese a esta sesión principal y podemos averiguar el espacio adecuado para usted. Habrá unos grupos donde tendremos que discutir y ser privados en inglés y otros solo en español. Queremos asegurarnos que usted esté en el espacio adecuado. Abramos los grupos y, por favor, regrésese si lo pude, lo puse o lo mandé al grupo equivocado. Abriré esto. Y otra cosa que deseo agregar antes que todos se vayan es la imagen. Sí. Ingresaré a la página web por si desea ver datos. Puede explorar los datos así. Ingresaré eso en la parte del chat para que todos tengan acceso a eso. Por favor, acepte su grupo. La invitación. Nuevamente, regrese si está en el grupo equivocado. Tengo unos que no están asignados. Angela, Brenda. No sé. Bueno, Mirna es parte de CAC. Mega también. Ingrid Levy. Y P. Angela Catatrova. Ángela, ¿no? Gracias por agregar. Se hace eso. Eso es más fácil que para que nosotros sepamos. Si aún está aquí, déjeme saber. Y si deseas dejarme saber cuál grupo desea hacer parte, inglés o español, o quítese de modo silencio. Sígame su nombre y cuál lenguaje o puede ingresarlo en la parte del chat. Siéntase libre de quitarse de modo silencio y déjeme saber dónde desea ir o puede ingresarlo en la parte del chat. Tenemos varias personas que están entrando a Zoom. Sí. Gracias. 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 ¿Señora Olga? ¿Desea estar en inglés o español? Olga, no la escuchamos. ¿Español? Gracias. Gracias. Marcela, estamos en grupos pequeños, sea inglés o español. Marcela. Marcela, ¿está con nosotros? ¿Sea grupo en inglés o en español? ¿Alguien más que no ha sido parte de un grupo? ¿Nos puede dejar saber? Cristia, Paola. ¿Me puede mandar a uno? ¿Fueron a cuartos? ¿Fueron a cuartos? Disculpe. ¿Sí? Sí, por favor. Gracias. Gracias. La comentaba en español. ¿A mí, mis, este... En tercero? No. ¿Qué? Ya me cayó. Porque me empezó a apoyar y todo. Y... Estoy sin... ¿A mí me llamo con ella? Sí, sí. Yo soy en la... Ok. No. ¿La familia ya, pues, mi novia me ayudó al trabajo, a superarme? ¿Puedes dir? Reincorporarse de nuevo en la sociedad. Y ahora que ella ve que ya me ando superando... En español. Gracias. 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 Hello. Hi. Yes. I'm so sorry because I didn't go to the room because I don't know I can enter or I can wait. Okay, it's in hispanic, please. Hispanic, please. Thank you so much. Thank you. Thank you. Gracias. 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 Bienvenidos a todos. Ahora está con nosotros el señor John Perrin. Él se va a introducir. Él introducirá el comité. Bienvenido. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Megan. Gracias por tenernos aquí el día de hoy. También gracias por hacer estos ajustes por el tiempo. Aprecio eso mucho. El día de hoy tendremos el Comité Asesor Comunitario conocido como se hace. Es una introducción. Tenemos a mi hijo Mariah con nosotros y a Mirna Sweeney, en la cual estarán dando la presentación. Adelante. Hola, yo soy Mirna Sweeney. Yo soy un padre de un estudiante de la preparatoria que tiene una IP y mi interés en el CAC es para ayudar a apoyar a las familias del distrito y familias que tienen estudiantes con discapacidades. Gracias por tenernos aquí el día de hoy. Hola, yo soy Mijo Muray. Soy miembro de la comunidad, del Comité de Comunidad. También he estado, soy una oficial y estoy en un subcomité. Y aunque no soy un padre con un estudiante con IP, fui parte de CAC porque yo era una profesora con el significado bilingüe de los 90. Y yo vi cuántos estudiantes estaban teniendo dificultades y no le estaban proveyendo la educación que necesitaban. Como resultado, me hice una abogada abogando para los estudiantes con necesidades especiales desde el 2008. Gracias por darnos la oportunidad y poder compartir con todos ustedes sobre el CAC. Así que también queremos empezar preguntándole a todos que se dé un puntaje. Bueno, en la parte del chat queremos que ingrese un número de 0 a 5 en el chat. ¿Qué tanto sabe del comité 0 si no sabe nada sobre el CAC? ¿5 si sabe mucho sobre el CAC? ¿Lo pueden ingresar en la parte del chat? Será perfecto. Veo personas que están poniendo dos ceros. Sí. Muy bien. Parece que tenemos un chat muy activo. Veo ceros. Veo cincos. Ana Carrion. La reconozco. Creo que estuvo en el CAC el año pasado. Tenemos un 4, 0, un 2. Así que nuevamente, gracias por permitirnos este espacio y poder compartir con los padres del CAC. Quiero hablar un poco sobre lo que hacemos. El CAC es uno de tres comités que se corre por el comité, un poco por los padres. Y seguía por el Código de California y los estatutos del CAC. Y lo que hacemos, aconsejamos en el desarrollo sobre el desarrollo del plan local de educación especiales que provee todos los servicios de educación especial dentro de los límites geográficos del distrito. Somos 32 miembros y 10 suplentes designados por la Junta Educativa de Los Ángeles, el Distrito de Los Ángeles. Le pedimos a las personas que por favor apliquen. Puede ser como mi persona y no tener y no ser un padre de un estudiante de IEP, pero solo que le importe este problema. Y también estamos quedados por los estatutos del CAC y los códigos de educación de California 56190-56194. Y también somos individuos apasionados que se preocupan profundamente por las necesidades de los estudiantes de aprendizaje de inglés. Y como dije anteriormente, somos 32 miembros y es un grupo de variedad de personas. La mayoría son padres con estudiantes con discapacidad. Estudiantes con discapacidades. Y también tenemos a padres de estudiantes con programas generales. Por ejemplo, si está interesado de educación especial y no tiene un IEP, usted puede ser parte de nuestro comité. Y también tenemos y también tenemos personas. Oh, perdón. Este alguien removió el deslice. Muy bien. También somos personas interesadas en las necesidades de los estudiantes con discapacidades. Y también, como dije, si un miembro que está aquí está interesado en educación con discapacidades, podemos aprender más. Necesitamos que vengan las juntas y aplique estar en el comité el próximo año. Y también tenemos profesores regular y educación especial y otros personales. Y también tenemos maestros de educación general y especial y otro personal escolar. Actualmente tenemos una persona de las agencias públicas y privadas. Tenemos el... También tenemos adultos con discapacidades. Estamos tratando de ser muy comprensivos. Y lo más importante es que tenemos estudiantes con discapacidades. Y porque todos estamos peleando para la educación gratis. Es importante que tengamos la aportación para los estudiantes. Siguiente deslice. Finalmente, tenemos varios subcomités. Y ahora tenemos el subcomité permanente de embajadores, padres embajadores. Y queremos compartir el trabajo magnífico que estamos haciendo. Y tenemos planificación, monitoreo y evaluación. Ah, perdón. Es el subcomité de capacitación y educación este año. Y el próximo año tendremos otros comités en la cual es planificación, monitoreo y evaluación. Y la cual será miembros de la comunidad que nos ayuda a monitorear. Y esto. Y también tenemos una legislación y capacitación de IEP y estatutos. Ahora, adelante, Mirna. Bueno, en los últimos dos años, durante los últimos dos años, el CAC ha estado trabajando con los servicios para padres y la comunidad para crear un programa de padres embajadores para implementar a todo el distrito unificado de Los Ángeles. Los padres embajadores de CAC reciben capacitación y apoyo del distrito. Trabajarán en colaboración con las escuelas para construir la comunidad de educación especial, capacitar a los padres. Y los que es más importante, garantizar servicios y apoyo excelente para cada estudiante. Nosotros queremos crear una vía para estudiantes y padres. Esto cree y ofrece transparencia y apoyo para que el enfoque se pertenece en proveer la necesidad con estudiantes para que puedan acceder a su educación. Siguiente desliza. También nos gustaría que su comité asesor comunitario nos acompañe durante las juntas mensuales para que puedan obtener información para su estudiante de interpretación. También está disponible. Así que el lenguaje no será una barrera. Todas las juntas son públicas y grabadas. Así que si no puede ser parte de esto en vivo, hay una grabación que ingresamos en la página web de las últimas juntas. Las puede acompañar por medio de en persona o por medio de Zoom viniendo a la oficina de padres y la comunidad. Hay un calendario en la pantalla, pero también visitando nuestra página web. Usted puede obtener el calendario de las juntas. También tenemos un planeamiento de agentes, comités y juntas mensualmente y le damos la bienvenida a todos. Así que cómo puede empoderar las familias. Invite a los padres embajadores a las sesiones de café con él o ella, con él o la directora y la. Estas son juntas donde los padres están asistiendo, donde podamos introducirles y poder abogar y apoyarlos para los estudiantes y las comunidades. También es organiza una sesión virtual para ver la capacitación de CAC. Publica las volantes de CAC en su sitio web y compártalos con sus directores, maestros, maestros SSC y la IPTA. Sabemos que IPTA son muy importantes a las escuelas y presentando a las familias en la cual no puedan participar en otras juntas y será beneficiante para que podamos ayudar, empoderar y apoyar a esas familias. Siguiente deslice, por favor. Algunas preguntas. Podemos contestar preguntas en este momento. Puede quitarse de modo silencio, ingresar su pregunta en la parte del chat. Una mano está levantada, Ana Carrión. Adelante. Adelante, señora Ana. Oh, disculpen, es que estaba moviendo los iconos. Este, mi comentario es, es bueno que ellos estén interactuando ahorita aquí con nosotros, educación especial. De hecho, la señorita dijo un año, yo tengo, fui secretaria del del CAC hace cinco años del central. Este, nosotros aquí en la escuela de Menial Arts, vamos a no intentar, vamos a poner, ya le hemos dicho al padre, los padres líderes de aquí, que vamos a restablecer un comité en Menial Arts de educación especial de los padres. Vamos a tener nuestra primera reunión para el mes de diciembre para invitar a estos padres a nivel escolar. Cuántos son los padres que están aquí de educación especial, que son aprendices de inglés también y que son de bajos ingresos. Entonces, yo pienso que por este lado nosotros estamos empezando a implementar, abrir un comité a nivel de escuela y ser uno de las, cerrando la brecha educacional con los estudiantes y darle apoyo a los padres y creo que nosotros estamos haciendo un buen comienzo con establecer este comité a nivel de escuela de Menial Arts. Invito a usted a la señora, la presentadora y al señor John Perry, que vengan el día que se haga la junta, se les va a hacer la invitación para que vengan y tengan esa interacción con los padres directamente en sus necesidades y ustedes vayan viendo a ver si así las demás escuelas también hacen lo mismo para empezar a implementar y sacar a estos padres de las sombras, los de educación especial. Sí, yo voy a responder, claro, eso es magnífico que está haciendo eso y creo que eso es definitivamente lo que hemos enfocado. Cuando JP fue el embajador de padres el año pasado, definitivamente eso es algo que yo sé que Rocío habló muy fuerte sobre eso, establecer comités en cada escuela y creo que es magnífico que usted está haciendo esto y nos encantaría participar. Si le pedimos que ponga su información en uno de los miembros de CAC, puedan poner su información también, me pueden contactar a usted, perdón, nos pueden contactar a nosotros y yo también hablo español. El distrito local tiene mi información y ellos pueden, si ellos lo piden, yo autorizo que den mi información, mi número de teléfono y mi correo electrónico. Entonces estaremos coordinando con la persona que está encargada. Megan, si puedes compartir la información de ella, gracias, nos gustaría participar en la primera junta y esperamos que pueda, este sea un camino para que otras escuelas hagan lo mismo. ¿Habrá alguna otra pregunta? Sí. Algo que quiero decir que, aunque usted no esté en esa ciudad, todas las juntas están abiertas, así que siempre tenemos comentarios públicos en nuestras juntas. Es muy importante, aunque no esté en el CAC, si tiene algo que desea compartir, por favor, compañeros de las juntas, hablaré sobre el siguiente. También, especialmente con las juntas subcomitées, tenemos el embajador de padres, el entrenamiento de IEP y puede aprender mucho sobre, no solo hablamos, tenemos el entrenamiento de L-CAP, así que hay muchas cosas que puede aprender y también tal vez si no le impacta a usted y a su familia, tal vez conoce una familia que sí le impactará. Así que habrá alguna otra pregunta. Gracias, si se pueden quedar unos minutos, por si hay preguntas, pueden ingresar sus respuestas en la parte del chat. Sí, queremos respetar el tiempo de Megan, así que gracias Megan y definitivamente estaremos compartiendo este deslice con todos. Puse la página de Facebook, el enlace en la parte del chat. Rápidamente, este es el folleto de todas las juntas. La siguiente junta será el 30 de noviembre, 2000, el 16 de noviembre, 2022, a las 10 de la mañana. Este es el folleto con la información de contacto y nuestra subcomité de embajadores de padres es el 11 de enero, 2023 y no tendremos otra junta en diciembre. Diciembre. ¿Mirna? Sí, se puede dar un grado de cómo sobre el CAC ponga un número de 0 a 5 en la parte del chat. Si no conoce nada sobre el CAC o conoce mucho sobre el CAC, lo que he aprendido hoy durante esta presentación, le apreciamos. Gracias. Gracias. Gracias por tenernos aquí el día de hoy. Nuevamente, si tiene preguntas, por favor, sea parte de nuestra propia, nuestra junta. Veo que la mano de Gabriel está levantada. Sí, veo unas preguntas en la parte del chat. Gracias por esta información. Muchas personas necesitan más información y espero que todos nos contacten y tengan la información para darle seguimiento. Es muy importante. Gracias. Tenemos unos anuncios finales para las personas que se están quedando después del tiempo que estamos cerrando. Y entraremos a otras preguntas al final para las personas que quieran quedarse, pero unos anuncios, unas cosas que están pasando en el Distrito Local Central. Y quiero asegurarme que todos compartan sus ideas por medio de ThoughtExchange. Gracias, CAC, por estar con nosotros. Apreciamos que hayan compartido con nosotros. Gracias. Bueno, creo que tenemos mucho que está pasando el día de hoy. Aprecio que se haya quedado con nosotros. Repasamos las metas. Queremos escuchar de ustedes. Señora Zaynaman, ahora adelante con usted para que terminemos. Bueno, quiero darle las gracias a todos que están con nosotros. Y este es el código QR que hablamos sobre compartir sus aportaciones. Esta es una buena oportunidad de hacer eso. Este es el código QR que está disponible. Y también el enlace. No sé si alguien nos puede dar una copia con ese enlace y compartirlo con las familias para que puedan proveer las aportaciones en la cual queremos escuchar de ustedes. Entonces, hemos aprendido mucho el día de hoy sobre las metas que hablamos. Hablamos proficencia para todos. La meta 2. 100% graduación. Y también obtuvimos información sobre apoyo de aprendizaje de inglés. Por favor, asegúrese que pueda darnos sus aportaciones sobre estas metas, algunas ideas que ha de tener para los servicios y programas. Y tuvimos una buena discusión en nuestra, nuestros grupos y sobre consejería adicional, tamaño de clases, todas esas cosas que impacta la instrucción. Así que, por favor, denos sus aportaciones. Siguiente deslice. Sabemos que son los líderes en sus escuelas. Asegúrese que comparta lo que aprendió el día de hoy. Y tenemos esta gente en el Distrito Local Central. Le damos información y la puede compartir con otros. Asegúrese de compartir con otras familias en sus escuelas. Siguiente deslice. Nuestra próxima junta será, hoy es el 9 de domiembre, nuestra propia, nuestra próxima junta se llevará a cabo el jueves, perdón, el martes 13 de septiembre, orientación de grupo de estudios LCAP. Y también estaremos hablando del plan escolar de los estudiantes negros. Estos son los recursos de LCAP. Y todos los recursos que hemos hablado el día de hoy estarán agregados al Bitly que ve en la parte inferior de su pantalla. En este enlace. Y todo lo que ve aquí será en inglés y español. Así que todo enlace que tal vez no pudo ver anteriormente, nos aseguraremos de agregar esto en los recursos. También usted podrá acceder los folletos para esta presentación dentro dentro de Bitly. Siguiente deslice. Así que tenemos diferentes maneras para que nuestras familias estén involucradas. Tenemos la Academia Familiar con PCS. Tenemos los comités del distrito en la cual usted ha aprendido un poco sobre eso. El día de hoy se hace DILAC y PAC. Así que por favor, asegúrese de tomar tiempo y explorar las páginas webs. Creo que tengo ese enlace. Así que por favor, tome la oportunidad de involucrarse con la Academia Familiar. Si está interesado con el embajador de familias, si encontramos más información sobre esos dos programas aquí en PCS. O los servicios de padres y la comunidad. Siguiente deslice. Le queremos invitar que venga a las charlas y más los miércoles. La mayoría de los miércoles en la cual tenemos uno el día de hoy. Verá un folleto. Tenemos el programa de Human IT. También empoderamiento de familias. Usted puede obtener más información sobre eso en nuestros recursos para esta junta. Siguiente deslice. Bueno, tenemos charlas y más para ustedes sobre ayuda financiera. Será presentada por el señor Juan Manuel López España. En la cual está con el consulado mexicano. Él ha presentado para las charlas y más anteriormente. Y la presentación será en español, traducido en inglés, pero se trata de financiera, ayuda financiera. Hay muchas pistas para todos y esperamos verla ahí pronto. Y también le pedimos que nos acompañe el próximo miércoles. Tendremos una presentación por el consulado mexicano sobre los recursos que tienen disponibles. También el próximo viernes tenemos el grupo de estudios de aprendizaje de inglés es la primera sesión el 18 de noviembre, viernes de 10 a las 12. Puede tomarle la fotografía ahora si gusta. Y el tema es reclasificación y le estamos invitando a todos los padres de aprendizaje de inglés, padres y especialmente a los delegados que fueron elegidos para representar ILAC. Así que estamos ansiosos de verles a todos el próximo viernes a las 10 de la mañana para el primer grupo de estudios. Tendremos cinco juntas este año para los padres de aprendizaje de inglés que son diseñados y darle un entendimiento sobre los temas de aprendizaje de inglés. Será habrán dos charlas y tres grupos y al final en la cual para las personas que asistan todos le daremos un certificado de participación. Estamos ansiosos de verles el próximo viernes para la primera sesión a las 10 de la mañana. Gracias. Y ahora el micrófono es para las señoras. Gracias a todos por quedarse con nosotros y apreciamos todo el aprendizaje que pudimos completar el día de hoy. Y adicionalmente queremos darle las gracias a los miembros de CAC que compartieron su información con nosotros. Vemos mucho interés, así que muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Si desea estar en contacto con nosotros, esta es la información de contacto. Yo soy, yo soy la entrenadora de Padres y la Comunidad para Glacier Park, Los Files Community School y también apoyo Eagle Rock y Highland Park. Mientras el señor Duarte está a una aula. También tenemos a los otros entrenadores de Javier Contreras y Downtown MacArthur Park, Historic Central Avenue, Avenida Sola, Alex Campo, Pico Jr., Elizabeth Lomeli y Manuel Arts, Vermont Square, Vilma Johnson. También quiero darle las gracias, gracias a nuestro administrador, Megan Guerrero y representantes de la comunidad, Sono y Norma Gutiérrez. Gracias a todos y por favor acompáñenos en la próxima vez para la próxima junta. Si desea más información sobre LCAP, ingresaremos el enlace en la parte del chat. Quiero también dejarles saber que el enlace de Bitly para los recursos para esta junta será actualizada para el final, para el día de mañana. Tendrá las actualizaciones de todos los enlaces que presentamos el día de hoy. Disculpe de interrumpirle, Gabriela Rangel ha levantado la mano. Sí, hablaremos con ella y le mandé mensaje. Eso era todo, ahora es para ti. La junta ya terminó, gracias a todos, pero sí quiero reconocer al menos, al menos una mano cibernática es menos cansada. Adelante, señora Rangel. Sí, gracias. Buenas tardes. Gracias. Solamente quiero decir que ya hay muchos, hay unos, algunos puntos que ya fueron recopilados desde hace dos años, tres años y que realmente ya es tiempo que ya llevemos a cabo toda la, el plan. Ya no se necesita tanto estar recordando y diciendo lo mismo, lo mismo, ya necesitamos más acción. Necesitamos ya que implementar todo lo que ya decimos, porque realmente el tiempo está pasando, los estudiantes los están perdiendo beneficios. Nosotros estamos aquí para el beneficio de los estudiantes, entonces necesitamos ver más resultados de parte de ustedes para beneficio de los estudiantes. Los estudiantes nos están esperando la acción de ustedes. Por favor, les pido, por favor, que hay que tomar acción en el plan, porque ya es mucho tiempo. Gracias. A usted. ¿Habrá algunos comentarios adicionales o preguntas para nuestro grupo? Yo sé. Gracias por quedarse con nosotros. Gracias. Gracias. Sí, rápidamente, parece que de lo que escuché de la otra padre, parece que hay un plan que está pasando, pero varios de nosotros somos nuevos y estamos aprendiendo. Si habrá algo en la cual ustedes ya tienen un plan, una copia de cierto plan, será bien si lo pueden compartir con nosotros para que podamos llegar a su alcance, tal vez ingresar nuestras ideas o ponerla en acción. Como dijo la señora anteriormente, ya dijo que está esperando que pase estos recursos o algo que sea nuevo, pero es muy importante que nosotros como nuevos padres que estemos conscientes de lo que ya se ha estado hablando para que podamos alcanzarles o tal vez aportar. Gracias por agregar eso. Ahora estamos entrando a este proceso en diferente manera, diferentes puntos, así que para tratar de proveerlo todo en un espacio es difícil y le preguntamos a los profesores que hagan eso para diferenciar esa instrucción en la cual es muy importante. Gracias por compartir eso. Gracias. 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 de hoy para que los padres puedan dar su voz. Ayer fue el día de elección. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.